Pinocho de Carlo Coludi, segunda parte. Habíamos llegado a que Pinocho se había dado cuenta que el gato medio ciego y el zorro cojo lo habían engañado, como lo había hecho antes el titiritero. Pinocho, aprovechando el silencio de la noche, intenta salir por una ventana de la taberna del gamberro, cuando justo el tabernero lo agarra por una pierna. ¿A dónde te crees que vas? Querías irte sin pagar, ¿eh? Asustado, Pinocho trató de explicarle lo que pasaba, pero el tabernero, un hombre muy bruto, no entendía nada. Y pensaba que Pinocho quería engañarlo. Los gritos que daba el tabernero llegaron hasta la sala principal, donde estaba sentado un famoso director de circo que recorría la comarca en busca de rarezas extraordinarias. Intrigado por la discusión, el maestro Louis se asomó a la cocina, donde el tabernero zarandeaba a Pinocho, mientras le gritaba. O me pagas o te llevo de las orejas ante tu padre. Entonces, viendo Pinocho que la única forma de escapar era engañar al tabernero, le dijo, ¡Yo no tengo padre! Y como por arte de magia, la nariz de Pinocho comenzó a crecer. Los tres que presenciaban la escena quedaron atónitos. Primero, Pinocho, que se tocaba su nariz larga y puntiaguda mientras ponía los ojos visco. Después, el tabernero, que asustado, pensó que algo así solo podía ser obra de brujería, y decidió perdonarle la deuda y dejarlo ir. Y por último, el maestro Louis, que vio en aquella rareza la pieza principal de un nuevo espectáculo para su circo. Así que el maestro Louis sigue de cerca a Pinocho por las calles. Trata de esperar el momento justo para acercarse a él, cuando de repente la nariz de Pinocho queda enganchada en una alcantarilla. Y por más que tira y tira hacia atrás, es incapaz de liberarse. El maestro Louis entiende que es el momento ideal. Se acerca por detrás a Pinocho y le dice, ¡Tranquilo! ¡Yo te ayudaré a escapar! Pinocho se queda embaucado por el aspecto de ese hombre. Lleva un largo sombrero de terciopelo morado, una chaqueta muy elegante del mismo color y un bastón de oro. Con sus guantes blancos, agarra la nariz de Pinocho y tira fuerte hacia un lado y luego fuerte hacia el otro. Pero no había forma. La nariz de Pinocho estaba metida en aquella alcantarilla. Entonces el maestro Louis le dijo, ¡Ah! ¡Hace falta un poquito de aceite! ¡Quédate aquí mientras yo voy a buscarlo! Pinocho no tenía otra opción, así que asintió como pudo y se quedó mirando cómo aquel hombre se alejaba con su bastón. Pasaron los minutos y de la alcantarilla, Pinocho escuchó una voz. Pinocho no sabía si estaba soñando, pero aquella voz venía de un pequeño grillo verde que le miraba desde el interior de la alcantarilla. ¿Qué dices? ¿Quién eres tú? Soy Pepito, tu conciencia, y estoy aquí para ayudarte a ir por el buen camino. ¡Ja! ¡Qué tontería! ¡Un grillo que habla! ¡Menuda estupidez! ¡Pero Pinocho, ¿no eres acaso tú? ¡Como una marioneta parlante! ¡No, no, no, no! ¡Yo soy un niño de verdad! En esta discusión se encontraban cuando el maestro Louis apareció de nuevo con una botellita de aceite. Sin mediar palabra, echó una gota sobre la nariz de Pinocho y tiró de él. Así Pinocho quedó libre, pero no tuvo la mínima ocasión de escapar, ya que Louis lo agarró fuerte de las piernas y lo metió en un saco. ¡Ahora trabajarás para mí! ¡Te he salvado la vida! decía Louis mientras reía. En la oscuridad del saco, aquel grillo apareció de nuevo. ¡Pinocho, debes hacer el bien! ¡Tu actitud desobediente no te está llevando por buen camino! Pero Pinocho no tenía más ganas de escuchar charlas, así que Pepito volvió a desaparecer. Pasaron los días y Pinocho tenía que trabajar en el circo de Louis. Él era una de las atracciones principales, ya que habría aprendido que si decía una mentira, su nariz crecía rápidamente. Y eso era muy divertido para el público, que venía de todas las comarcas del país a ver semejante espectáculo. Pronto, la voz corrió hasta el pueblo en el que un triste Gepetto seguía tallando zapatos. Gepetto estaba decidido a encontrar a Pinocho y una noche tuvo un sueño. Un hada se sentaba en los pies de su cama y le decía. Pinocho es puro de corazón, pero no hace caso a su conciencia. Si consigues que aprenda a diferenciar el bien del mal, te concederé lo que ambos queréis y Pinocho cambiará la madera por la carne y el hueso. Gepetto despertó agitado, sudando y con los ojos muy abiertos. No sabía si aquello había sido un sueño, pero estaba decidido a encontrar a Pinocho. Vendió todas sus herramientas, su taller y hasta la cama. Con ello alquiló un burro y guardó unas cuantas monedas para poder pagar por la libertad de su viejo de madera. Se puso rumbo a la lejana comarca en la que Pinocho estaba, pero siempre que Gepetto aparecía, el circo se acababa de marchar de la zona y tenía que volver a buscarlo. Con el tiempo, Pinocho iba cayendo en la más absoluta de las tristezas. Si hubiera sido bueno y si hubiera ido al colegio aquel día. Esta tristeza era peor todavía cuando se acordaba de Gepetto. Su padre, pobre y solo, ¿qué pensaría de él? Con el tiempo, Pinocho comenzó a atrofiarse. Sus ágiles extremidades de madera se estaban agarrotando por la pena y poco a poco empezaba a perder movilidad. Pero volvía a hacer un tocón de madera. Un día, el maestro Luis apareció en el cuarto donde dormían Pinocho y otros tantos. Le señaló con el dedo y un hombre muy bajito que estaba detrás de Luis dijo, —¡Te doy diez monedas por él! Luis asintió y el pequeño hombrecillo se acercó a Pinocho frotándose las manos. Era un fabricante de juguetes de un país muy lejano. En su colección tenía todo tipo de raras muñecas y muñecos. Pero uno que hablase, eso nadie lo había visto. Ató de pies y manos a Pinocho y lo llevó colgando del lomo de una mula en dirección al puerto. Allí les esperaría un enorme barco que cruzaría el mar durante días para llegar a la otra punta de la tierra, donde Pinocho sería parte de la enorme colección del conexionista. Mientras la mula cargaba con Pinocho, de su bolsillo aparecieron las diminutas antenas del grillito Pepe, que empezó a trepar con dificultad por la ropa de Pinocho, hasta ponerse sobre su pecho. Lo agarró de la nariz y muy serio le dijo, —¡Ahora me vas a escuchar! Gepetto lleva días buscándote. Creo que has aprendido la lección. Es hora de que valores lo que tienes. Si no lo haces y te sigues portando mal, te seguirán tratando mal. ¿Lo has entendido? Pinocho asintió con la cabeza. No supo qué decir. Pepitó el grillo de la conciencia, chasqueó los dedos y las cuerdas que ataban a Pinocho desaparecieron. Ahora solo hacía falta encontrar el mejor momento para salir del saco. Pero ya era demasiado tarde. Un incipiente olor a pescado empezó a entrar a través del tejido del saco. Estaban subiendo al barco. Mientras tanto, un fatigado Gepetto salía a toda prisa del circo del maestro Luis. Había conseguido localizarla después de mucho tiempo. Pero para cuando había llegado, hacía un día que Pinocho se había ido con el fabricante de juguetes. Por mucha prisa que se diera, jamás alcanzaría al barco. Cuando llegó al puerto, vio que hacía unas horas el barco había zarpado y se alejaba en el horizonte. Por un momento, Gepetto estuvo a punto de rendirse. Pero sabía que debía seguir a aquel barco hasta el fin del mundo. Encontró a un pescador que llegaba de faenar en un pequeño bote de madera. Le dijo que si le prestaba el bote unos días, que a cambio podía quedarse con la mula para ir a vender el pescado. Este aceptó contento, mirando con extrañeza al anciano zapatero que se metía a toda prisa en el bote y comenzaba a remar y a remar detrás del gigantesco barco. Pasaron los días y Pinocho no había siquiera intentado salir del saco. Estaba tan triste por no volver a ver a Gepetto que ni se había dado cuenta de que sus pies estaban empezando a convertirse en un tronco de nuevo. Una noche, en pleno alta mar, un hada apareció dentro del saco y le dijo Pinocho, sé que eres bueno. Veo luz en tu corazón. No te rindas. Tu padre está al llegar. Del susto que se pegó, Pinocho rodó varios metros por la cubierta, metido en el saco hasta chocar contra la barandilla de la parte trasera del barco. Quiso ponerse de pie, sacar la cabeza por el saco y respirar, pero casi no tenía fuerzas. Al final se caía una y otra vez, por lo que dejó de intentarlo. De pronto, en su cabeza empezó a escuchar. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Otra vez ese pesado de Pepito, pensó. Pero no. La voz venía de la lejanía. Una pequeña sombra que flotaba entre las aguas. Al reconocer la voz de Gepetto, Pinocho sacó fuerzas de donde no le quedaban y consiguió romper el saco. Se desplazó como pudo por la cubierta y vio que al otro lado, un pequeño hombre se agarraba a los restos de lo que debió ser un bote, destrozado por las tormentas y el oleaje. ¡Era Gepetto! Pinocho no lo dudó y se tiró al agua para salvarle. Pero no sabía nadar, así que poco pudo hacer más que cansarse moviendo una y otra vez los brazos. Las olas jugaban con ellos. Les volvían de un lado a otro, hasta que de pronto, ¡pum! Todo se hizo oscuridad. Pinocho pensó que era el fin. Solo pudo decir una palabra. ¡Papá! Se hizo el silencio más absoluto. Pasaron días, horas o minutos. Nadie puede saberlo. Y de pronto, una luz comenzó a moverse, enfocando a los ojos de Pinocho. Este despertó asustado y... ¡Papá! ¡Era Gepetto! Pero, ¿dónde estaban? Padre e hijo habían sido tragados por una gigantesca ballena. Ahora tenían que pensar cómo escapar de allí. Pero por lo menos, después de mucho tiempo, estaban juntos. Pasaron algunos días allí, tiempo que aprovecharon para hacer las paces. Pinocho había pedido a perdón a Gepetto más de mil veces. Y éste le había perdonado de verdad. Un día, Pinocho tuvo una idea. Trepó cuanto pudo y comenzó a hacer cosquillas a la ballena. Ésta no pudo soportar la picazón y esternudó con toda su fuerza. ¡Azachín! Expulsando así a Gepetto y a Pinocho a tan solo unos kilómetros de la costa. Pero había un gran problema. Ninguno de los dos sabía nadar. Aunque, por suerte, Pinocho, al ser de madera, flotaba. Y Gepetto se agarraba a él para mantenerse a flote. Pinocho sabía que su anciano padre no podía hacer más por salvarlo. Así que con todas sus fuerzas comenzó a mover las piernas, pese a que le costaba mucho esfuerzo, ya que apenas tenía movilidad. De pronto, el hada que se había aparecido a Gepetto y a Pinocho en sueños, salió de las aguas. Pinocho, has demostrado tener buen corazón. Gepetto, el amor de tu hijo es real. Y con un movimiento de varita, le rodeó de una especie de polvo brillante. Se parecía al acerrín que quedaba cuando Gepetto tallaba la madera. Ese acerrín mágico le llevó de vuelta al monte que quedaba cerca de su pueblo. El mismo lugar en el que el maestro Chereza había encontrado aquel extraño tocón de madera. Al caer sobre el suelo, cada mota de polvo dorado se convirtió en una moneda. Había dinero suficiente para poder volver a empezar. Pinocho y Gepetto compraron una casa, un taller, ropa y libros. Pinocho empezó a ir al colegio y a sacar muy buenas notas. Gepetto trabajaba haciendo marionetas que pronto se hicieron famosas en toda la comarca. Y hasta el rey quiso tener una marioneta de Gepetto. Pero esa es otra historia. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Gepetto. Gepetto.